Muy buenas tardes, estamos esperando de fuera las ocho en punto para no ser descorteses ni empezar después ni empezar antes, por supuesto. Bienvenido, por supuesto, al Gaya, a esta serie de charlas que entre el profesor Martínez y yo hemos un poco diseñado con un afán muy sencillo y muy modesto. Que no es otro que divulgar la filosofía, divulgar el pensamiento desde un sentido de no hacerlo inaccesible, sino que la filosofía se puede compartir siguiendo aquello que decía el maestro Ortega, la cortesía del filósofo es hablar claro. Yo siempre les digo a mis alumnos, y aquí hay alumnos que me ha dado mucha alegría verlos que hace muchos años que no los veía, que cuando algún profesor les diga esto es muy difícil, no sé si ustedes lo van a entender, es que no es un buen profesor. La estética de lo difícil da mucho al yo, pero poco a nosotros. Y eso ha sido lo que hemos querido, sobre qué materia lo podíamos empezar. Bueno, pues, tanto José Martínez como el profesor Juan Sáez, los tres profesores de la UNA, y que nos hemos movido mucho en la esfera del pensamiento español, yo soy el que lleva el perfil en la plaza junto con el profesor Villacañas y el profesor Heredia en Salamanca, somos los tres únicos que tenemos ese perfil de historia del pensamiento español, pues qué mejor que los librepensadores españoles, iniciando con un amuno, siguiendo con Jorge Santallana, con Ortega, con María Zambrano, y por qué no, y por qué no, incorporando a Ramón Gallas. Puesto que estamos en su casa, Ramón Gallas, su obra literaria, su obra como poeta, y excede a veces, muchas veces, lo que se le conoce, se le conoce como pintor, pero la obra de Gallas es excelente. Tiene una pluma, y ahí está ese libro maravilloso, Velázquez, pájaros solitarios, que hoy también tenemos que recordar, puesto que se nos ha ido, un gran hombre que hizo mucho por esta casa, como ha sido el profesor Francisco Flores Arroyo, que falleció el día de hoy. Esa era la intención que teníamos nosotros. A la hora de empezar, el primer un amuno, bueno, era muy sencillo decir, bueno, un amuno, pues el profesor José Martínez hizo su tesis sobre un amuno, sobre la muerte en un amuno, en Kierkegaard y en... Eso se llamaba Sopenhauer. Y Sopenhauer y Hayek. Digo, bueno, pues que le hiciera Pepe. Bueno, pero tú también podrías decir, oye, y Juan, ¿sabes que ha trabajado, que ha publicado algunas de las correspondencias interesantes sobre un amuno? Pues también podría decir, y entonces, con aquella referencia siempre clásica de la conferencia que dieron Neruda y García Lorca a la limón, pues nosotros dijimos, bueno, hombre, nosotros mucho más sencillo, podemos hacer una intervención cada uno de diez minutos, donde se marquen las líneas principales y luego donde el público pregunte aquello que quiera y que corresponde, porque muchas veces el formato de la conferencia cerrada impide la participación, y yo creo que muchas veces, como pasa casi siempre en filosofía, las preguntas son más interesantes que las preguntas. Y sin alma, y agradeciendo algunas presencias que veo aquí, como la del rector Luján, la del rector Cobacho, vicerrectores, amigos, profesores, pues le voy a dar la palabra a José Martínez, y luego hablará el profesor Juan Sae, y yo, pues, lo que me dejen, pues intentaré rematar la faena, dicho así. Muchas gracias por su asistencia a Ramón Galla. Buenas tardes. Yo también me quiero sumar a ese agradecimiento en nombre propio y de mis compañeros de mesa, pero sobre todo en nombre de don Miguel de Unamuro, porque él estaría bien contento y bien satisfecho de ver que su nombre todavía confita la curiosidad y el interés tantos años después de su muerte. Ya saben que si hay algo que le molestaba profundamente era pasar desapercibido. No lo soportaba. Era la singularidad andante, en carne y hueso. A mí me ha tocado, nos hemos repartido la labor, y me toca hacer una presentación del hombre. Después Juan hablará de la parte pedagógica, educativa, de su teoría de la educación, y finalmente, lo habrá dicho Jorge, él hablará de su filosofía, de su pensamiento político, etc. Bien, pues, para hablar del hombre, empezar diciendo que la singularidad es uno de los rasgos más destacables, no solamente que se haya dado como rasgo posteriormente a su vida, sino que él buscó esa singularidad continuamente. Pasaba por el pozo del convento cercano a su casa, se asomaba y decía, yo, para que el eco le devolviese las palabras multiplicadas por diez veces. Iba a visitar a Ortega, a la Gran Vía, donde tenía Ortega la revista de Occidente, el despacho, y a los diez minutos don José buscaba una excusa para salir. Y un día María Zambrano, que había asistido varias veces a esa situación, le preguntó, don José, ¿le pasa usted algo con don Miguel? Que cada vez que viene, siempre tiene algo que hacer, y a Ortega no se pudo escribir más, no lo soporto, a ese hombre no lo soporto, no deja hablar a nadie. Realmente era así, no dejaba hablar a nadie. Y mientras, como él se hablaba encima, nos permitía que nadie, no solamente hablase, mejor dicho, no solamente le contradijese, sino que hablase, siquiera que hablase, aunque fuera para darle la razón. De manera que era un hombre, efectivamente, singular en todos los sentidos de la palabra. Voy a utilizar, para trazar ese perfil, las palabras de su gran antagonista, no me gusta la palabra enemigo, aunque hubo esa enemistad intelectual, de su gran antagonista, que fue don José Ortega Sero, y también la manera de referirse de su gran amigo intelectual, que fue don Antonio Machado. Ortega dice, un amuno, ese energúmeno español, lo califica muy bien, energúmeno español, y lo dice a sabiendas, porque Ortega no hablaba en vano, exactamente, porque energúmeno es una palabra de origen griego, que significa persona que está poseída. Y efectivamente, algún demonio interior tenía un amuno que le hacía ser de esa manera. Demonio en el sentido neutro de la palabra, no en el sentido maléfico que el cristianismo le da a esa palabra. El sentido griego del daimo. Estaba poseído por una furiosa necesidad, apasionada necesidad, de influir en los demás, de predicar a los demás, de indicarles el camino de ser, eso que se llamó, que le llamó Robert Curtius, el excitator hispaniere, el excitador de España. Que nadie esté tranquilo, que nadie viva de la mediocridad, que nadie se conforme con lo que es y con lo que hay, sino que todos vivan afogados, fragilantes, inquietos, angustiosos, que nadie viva, digamos, que el parco sí lo viva. Pues ese era Unamuno. En el Gumen. Y también le llama Gran Celtíbero, le llama Ortega Unamuno, señalando que es un personaje que representa muy bien el carácter español, siendo vasco. Eso entonces no era una paradoja, ahora sí lo parece. Que representa muy bien ese carácter cetibérico, tofudo, agresivo, apasionado en todo lo que hacía y en todo lo que decía, no admitía contestación ninguna y llevaba su palabra hasta el final. Y como llegaba siempre con la palabra hasta el final, pues lógicamente se contradecía. Como los extremos se juntan, pues se pasaba de una puta a la bota y él solo, sin darse cuenta, terminaba por desdecirse de muchas de las cosas que había dicho en otro momento. Agresividad, tozudez, apasionamiento. Egotismo, le llamaba él a ese rasgo. Egotismo, yo. Que me roba mi yo, dice. Que me roba mi yo. Mi yo tiene que estar por encima de todo, tiene que estar presente continuamente. Pero, a mí hay algo, se lo decía Juan el otro día, que me encanta y me gana de una mura. Nadie más veraz que él. Nadie más sincero de una mura. Nadie más otrado. Lo sabrá. Yo no lo conozco. Pero era un hombre de una honradez y de una veracidad tal que si se había equivocado no tenía ningún problema en pedir perdón y en rectificar. que si había metido la pata, pues la sacaba en cuanto se daba cuenta de que eso había sido de esa manera. Otro rasgo que señala Machado es, en el relojio que le dedica, dice, este don Quijotesco, don Miguel Muñoz, es otro rasgo complementario del gigantismo, del eutismo, del apasionamiento de una mura. Una mura es nuestro Quijote de carne y hueso, por así decirlo. Es ese hombre que vivió siempre en una especie de, me gusta decirlo así, locura sensata. Locura sensata. Cuando le dice mi vida de don Quijote y Sancho, dice, nótese que don Quijote no se lanza a la aventura como un joven al que se le ha ocurrido de pronto salvar el mundo porque está atacado por ese veneno de la juventud que quiere cambiarlo todo. No, no. Se dio al camino con 50 años. Dice, enloqueció de pura madurez de espíritu. Me encanta esa moneda de la vida. Por eso digo, locura sensata. La de don Quijote. Como ratos del carácter, hay otro que yo creo que es también muy digno de reseñar. Ortega le llama su gigantismo. En un amuno todo es gigantesco. Todo. Físicamente era un hombre recio, como buen vasco, pero su manera de hablar es hiperbólica. Su manera de hablar es tremenda, apasionada. Escribir. Esa prosa expresionista que tiene. Esa manera de coger al lector por las solapas y zarandearlo. Esa manera de subirse a un púlpito y predicar desde arriba pidiendo movilizar a toda España él solo. Ese gigantismo que se traslada prácticamente a todas las esferas de su vida. Tuvo un hombre de hijos. Dominó diez idiomas. No sé si este dato no sale de mucha gente. Él hablaba castellano, hablaba euskera, pero además hablaba francés, leía italiano, portugués, alemán, latín y griego. Se ganó la vida con el latín y el griego. Y aprendió danés para leer a Kierkegaard en su papel. Ya con 40 años se ve en esa altura. Mi hermano agónico, Kierkegaard. Quiero conocerlo de primera mano. Y con su diccionario y con su obra original aprende danés para leer a Kierkegaard. Si alguno de ustedes han visto la película célebre de Amenábar, verán que hay una escena en la que un abuno está en el regazo de Concha Lizárraga, su mujer, y está leyendo un libro. Es la lógica del genio. La lógica es la que aprendió el alemán. De manera que el personaje, como digo, es de un gigantismo tremendo a todos los niveles, en toda la extensión de la palabra. Fue el ostratismo, decía él. Parezco el ostratismo, dice él. El ostrato de Éfeso fue un personaje que quería ser famoso a toda costa, como le pasa tanto actualmente. No por hacer el bien, sino por hacer lo que fuera, ser famoso. Y entonces fue, y no se le ocurre otra cosa, que pegarle fuego al templo de Éfeso para que la memoria venidera, aunque fuera como un canalla, lo nombrara su nombre. El ostratismo decía Unamuno, eso lo padezco yo también, ese defecto, por así decirlo. En cuanto al gigantismo en su obra, por ejemplo, piensen ustedes que Unamuno domina todos los registros del castellano. Es poeta, es autor teatral, es ensayista, es escritor de periódico, de artículos, entra en todas las polémicas que aparecen, es novelista. Es decir, no faltó en su obra ningún registro que no tocara y que no cultivara de una manera o de otra, con mayor o menor éxito. Él decía que su máxima aspiración era ser poeta, y sin embargo, pues ha quedado en la historia más como filósofo que como poeta, pues fin, esas son las cosas que pasan con la fama postrera. He dicho lo del polígono, está los temas, filosofía, teología, literatura, poesía, política, no hubo ningún charco en el que Unamuno no pisara. Aunque solo fuera por ver cómo las ondas del agua dejaban huella de su pisada, pero necesitaba estar presente o ni presente en todo lo que sucedía a su alrededor. Su estilo, aquí quiero hacer una matización importante. Desde hace mucho tiempo, hoy lo he leo, Unamuno no escribía bien en castellano, se notaba que por ser vasco su castellano era aprendido de segunda recepción, no de la cuna. No es cierto. Discúlpeme esta radicalidad, pero no es cierto. La prosa de Unamuno es una prosa expresionista en castellano que no tiene parangón. Te coge y te zarandea y te sujeta y te atrapa de tal manera que no te suelta ya, que no te abandona ya. Así como Ortega maneja la prosa modernista de una forma maravillosa, esa prosa llena de figuras, de metáforas, de alegorías, de todo tipo de juegos simbólicos, etcétera, Unamuno tiene una capacidad expresiva tremenda. Pero, aquí yo siento decirlo, pero como lo pienso pues lo voy a decir. Ha funcionado una vez más en la recepción de Unamuno la pereza intelectual que padecemos los españoles desde no sé cuántos siglos. Porque resulta que toda esa famosa falta de dominio del castellano que se le atribuye a Unamuno es un tópico que inauguró Ortega en el año 1937 y que se debe a un error de Ortega. Que me disculpe Ortega, pero se equivocó. Los grandes ofertas también se equivocan. En el artículo donde se refiere a la muerte de Unamuno en el 4 de febrero de 1937 en el ABC dice, era un gran escritor. Dice todo esto de energúmeno, celtíbero, gran celtíbero, y dice, era un gran escritor. Pero se le notaba que por ser vasco el castellano era aprendido. No era nativo en él, no era lengua materna por así decirlo. Gravísimo error de Don José. Que luego se ha repetido a la historia hasta esta mañana. Gravísimo error. En la casa de Unamuno se hablaba castellano. Eran castellanos parlantes. El vasco lo aprendió por la calle y por las criadas que iban a su casa. De tal manera que el lenguaje nativo, la primera lengua, la lengua materna de Unamuno fue el castellano. Y sus padres además hablaban en francés. Don Félix y Doña Salme entre ellos también de vez en cuando hablaban en francés porque dominaban esa lengua. Luego eso de que Unamuno yo siempre me he quedado estupefacto porque yo cogía este bien lo que es el que más me llega de cerca ¿no? Estaba leído Dios mío si estas unas malas prosas en castellano para mí la quisiera yo. Ya quisiera yo escribir la última parte de cómo se escribe aquí. Pues no hay tal. Y les autorizo a que utilicen esta idea cada vez que le diga a alguien Unamuno escribía regular en castellano. No, no, no. En absoluto. Se debe a un error que precede a un lapsus Caani un lapsus en la escritura de Ortega que después se ha repetido sin que nadie se pare a pensar ¿es verdad que escribe mal Unamuno? ¿Qué va? Escribe una prosa maravillosa repito expresionista es decir, interjectiva llena de admiraciones llena de interrogaciones continua pero que tiene una capacidad de comunicación única en la prosa castellana. Voy terminando porque no me da tiempo para mucho más. Él se definía a sí mismo como una paradoja viviente. Él decía que tenía una misión en la vida y su misión era poco menos que salvar España que ser la conciencia de todos los españoles. Lo que le faltaba a los españoles que era ese deseo ese estímulo para ser más digamos humanos para profundizar más en su vida para ser más auténticos él se echó sobre la espalda la obligación de que gracias a su misión decía él y si voy a decir mi vocación pero no es mi misión la de ser una paradoja viviente sacudir agitar conciencias hacer que todos vivan inquietos y anhelantes dice se define a sí mismo en la novela de Niebla en Augusto Pérez que es una definición de un amuno se define a sí mismo como un anarquista místico y dice Augusto Pérez soy un anarquista místico porque en cuestiones del espíritu tengo opiniones propias para todo o sea yo no me escribo por nadie nadie tiene nada que enseñarme en cuestiones espirituales aquí el que manda soy yo y es mi opinión y es mi criterio y nadie me aventaja en esa capacidad de hacer un juicio propio sus hermanos arónicos Pascal y Kierkegaard como he dicho anteriormente su sentido de la vida la vida para un amuno es lucha agonía es la palabra griega que significa lucha agón lucha o el agua es precursor de muchísimas cosas del existencialismo desde un punto de vista filosófico por ejemplo le pasa una cosa muy curiosa cuando escribe Niebla en el año 1914 en el 21 se publica la primera edición italiana de Niebla en Niebla sabéis que el personaje original Augusto Pérez llega a Cris y se presenta en casa de un amuno para decirle usted como tiene la poca vergüenza de querer matarme ha decidido usted que este personaje se lo va a cargar esa vida dentro de la literatura etcétera bien pues hay una mimesis de esto que es Pirandello en seis personajes en busca de autor donde el autor bien en el 21 se publica la edición italiana de Niebla y se publican seis personajes en la primera edición seis personajes en busca de autor de Pirandello entonces todo el mundo dice ¡ah! plagio este español le ha plagiado a Pirandello pero aún no tuvo que demostrar fue fácil que en el 1914 siete años antes él había publicado ya Niebla con tanto que se había adelantado a muchas cuestiones que luego se habían hecho más cómodas y para terminar ya mis compañeros hablarán de ello digamos la idea principal de toda su vida es ese sentimiento trágico de la vida esa imposibilidad de conciliar el corazón y la cabeza el corazón dice una cosa la cabeza dice otra completamente contraria no hay manera de conciliar lo que hay ese sentimiento y un breve texto para mostrar un poco el talante de un alumno dice como su gran tema era la muerte y como su gran afán era el afán de inmortalidad dice en el sentimiento trágico de la vida no quiero morirme no no quiero ni quiero quererlo quiero vivir siempre 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 y vivir yo este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma de la mía propia ese es el aimmotiv de toda la vida de un alumno la idea es que luego tengamos un coloquio sobre las cuestiones que se van a plantear aquí por lo tanto me callo y doy la palabra a mi compañero bueno buenas tardes a todos amigos, colegas yo creo que José necesitaría mucho más tiempo para terminar de gozar un retrato como el de la personalidad de un alumno yo no soy muy partidario de mi digital hay también sombras y lagos oscuros en un alumno aparte de toda la apología y de todo lo que ha dicho agitador de espíritu surtidor de conocimientos sembrador de ideas podríamos estar aquí sacando toda una serie de cuestiones de espíritu y de adjetivos que se han ido formulando sobre un alumno empezamos a saber están apareciendo cartas el matrimonio está planteando a la segunda parte del epistolario nosotros hemos tenido la oportunidad de sacar bastantes cartas porque tuve la oportunidad de reentrar a petición de un amigo profesor de Jorge y mío en el magnífico archivo que tienen los de la cierva que yo no sé si finalmente pedí que se pudiera trasladar todo ese material enorme a la lección general de la universidad no sé si finalmente pudimos sacar allí cartas de un alumno de las rodillas de los padres de la cierta y tal las cartas y los artículos que él tenía que escribía en la nación aquí en Buenos Aires en la Argentina y tenemos y estamos disponiendo una cantidad de material que si no va a modificar sustancialmente la personalidad lo medularde y la filosofía y desde luego la pedagogía de un alumno si podría hacer como ha dicho algún autor ser objeto de revisión y como él dice con mucha idonía y de expulimento para matizar algo así para terminar de apuntar algo sobre lo que ha dicho José por ejemplo hay una cosa que a mí me parece dura y que demuestra que al fin y al cabo muchas veces un alumno era excesivo y en ese exceso incluso a veces por ejemplo cuando ocurre lo de la semana trágica y ya sabéis que llevan a cerrar y guardia le acusan de ser el instigador de la semana trágica en Barcelona le encadenan le enjuician y le fusilan su comentario textual lo tenemos porque ha aparecido en correspondencia le escribí mucho a Coromina a Mújica a una cantidad de relaciones epistolares me encantaba escribir era un fanático de la escritura había cartas larguísimas discursos a veces hoy que son difíciles de leer lo largo y lo alambicado que son de la escritura escribe este Ferrer Iguala es un imbécil es un malvado actualmente es un malvado sus pedagogías son insoportables son detestables dice España ha hecho bien en fusilarle dice así sus libros sus libros sus libros de lectura lo que planteaban son un horror después como ha dicho muy bien Ripe era sincero ocho años más tarde en el 1917 escribe un antiguo que se llama concesión de culpa en donde él reconoce que se había equivocado dice actúe actúe como un malavocado y ya me serví de aquellos textos de aquellos escritos que hablaban mal de Ferrer y Guardia y no me serví de aquellos que hablaban bien y pide disculpas en realidad cuando él critica algunas pedagogías alternativas él no había leído a Ferrer y Guardia en este momento todavía me sigue sorprendiendo que los archivos de la escuela única no estén en España estén en una universidad de California en Santiago y no haya no haya habido no sé si se había intentado por rescatar en ese punto de vista y por otra parte frente a eso se escapaba me pide los conocimientos me cago en la política perdón la expresión lo decía así me cago en la ciencia me cago en las razones me respurnan los feministas si hay oportunidad de hablar sobre el feminismo hablaremos sobre sus posiciones y por otra parte era un encanto cuando se va Vicente Medina a Argentina no puede evitar escribir un artículo precioso que se llama el poeta migra sobre todo sobre Vicente Medina diciendo que es la Alondra la Alondra murciana él era enamorado de sus poesías de la teoría murciana y particularmente repite insistentemente la cancera y muria sin embargo la poesía cantarera y muria no le gusta la parte de la crítica cae sobre el ICO y la ICA utilizado en Paragosa verde por Vicente la Alondra murciana y hace un me ha acordado al citar José un texto de ahí me ha acordado que también tenía aquí el texto de las últimas líneas y se cabe después de hablar de ello entrar en él y voy a lo que me han dicho Jorge y José de lo que podría hablar al principio siendo reticente particularmente decía Dios y que puedo yo decir que ya no se sepa sobre amor y pedagogía generalmente yo he hecho siempre una lectura literaria evidentemente fijándome en los aspectos educativos y pedagógicos que es donde trabajo donde me siento más interpelado pero no había profundizado en ello de hecho cuando me he cruzado con algún texto sobre él voy a evitar nombres y apellidos a lo que alguno de vosotros crea que os lo dé de hecho en un trabajo que habla sobre un amor educador y educación y textualmente dice que no se ha servido de amor y pedagogía porque dice utiliza la ironía es un trabajo grotesco es un trabajo grotesco algún filósofo que se ha adelantado también en ello como Ramiro Javier Flores dice que la pedagogía de un amor no es excesivamente limitada y repetitivo y esto me pone a mí al aviso en seguir con mi manera de entender un poco la cultura a la petición de Jorge José me he puesto a releer y me lo he puesto a leer en clave pedagógica y entonces he entendido que es la pertinencia de nosotros y detrás de lo grotesco que él dice detrás de esta tragedia que escribe a Hyundai en 1900 dos años antes de publicar amor y pedagogía que él escribe se dice estoy enseñando un género humorístico estoy tratando de escribir una tragedia una tragedia una falsa grotesca en donde combino lo trágico con lo grotesco y con lo santibata él se trata de un personaje y entonces habla del asunto sobre todo ahora dice le voy a llamar todo finalmente cambió el nombre de la obra que no tiene nada que ver con nada menos que todo nombre la novela de 1816 entendí la propuesta de Jorge y José y el tratado de hacer una relectura en clave más contemporánea creo que no me ha dado tiempo evidentemente pero creo que en un amuno se alumbra o se ilumbra tratando de entrar en su gramática pedagógica que tiene algunos términos magníficos pedagógicos como la idea de pasión de enseñar de aprender la idea de rendimiento la idea de aprendizaje que no profundiza no es un filósofo analítico no profundiza pero va dejando caer todo eso me hace pensar que merecía la pena de acuerdo con José y Jorge traer aquí digamos la posibilidad de pensar conjuntamente que no se evita pensar lo mínimo claro conjuntamente y a partir de un amuno esa dimensión pedagógica tratando de actualizar los temas educativos que se plantean y hay muchos hay muchos no voy a entrar en todo eso pero hay muchos porque lo que voy a entrar es lo que me han pedido de ellos que es amor y pedagogía hay muchos el tema de la educación femenina el tema de la enseñanza laica versus religiosa decía religión sí capricismo no el tema del lenguaje el euskera no subsistirá está condenado a desaparecer ¿por qué? porque no es una lengua de cultura le falta de psicosemántico y tal el tema de la diferencia el valor de la diferencia el sutil narcisismo de la diferencia el tema hay una cantidad de temas el tema de la metodología excesiva y frente a ello el parmetodologismo que se está denunciando actualmente toda una serie de temas el tema de los fines del organismo están planteados a su múnima con el fervor que le caracteriza el fervor del magisterio el fervor del magisterio que va a ser la pasión la pasión de enseñar que connota la pasión de aprender y esto es un tema que hoy también se está pasando en los clases yo al menos yo no sé porque soy el maestro pero frente a una desmotivación que está invadiendo determinados centros educativos cada vez más frecuencia por la burocratización empresarial y etcétera a mí siempre yo digo me he quedado un espacio que mi rector respeta el aula en el aula puedo entrar y puedo tratar de crear con ello lo que un amundo está defendiendo esa pasión de tratar de hacer que los chicos si yo deseo enseñar que también estoy provocando el deseo aprender eso lo dice textualmente un amundo cuando un chico para vincular un chico a lo saber cuando un chico de alguna manera ve que te estás preocupando por él más allá de sus funciones docentes y funcionales y tal acaba tratando de entrar al campo de saberes en el que a mí me recuerda no sé a vosotros a mí me recuerda a Deleuze cuando dice yo a los 17 años en tres clases me encontré un tipo de todos los que tenía encontré un tipo de profesor de literatura que iba a diseñar le oí a hablar y me quedó fascinado a partir de ahí quise ser como él o lo mismo Foucault diciendo que su gran profesor había sido el gramático no me acuerdo ahora Rambart 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 perfecto bien dicho esto y sabiendo un poco haciendo esta consideración ¿qué es? ¿qué es? Amor y pedagogía Amor y pedagogía es un relato literario donde hay fundamentalmente hay una crítica dura implacable un mal amado a la pedagogía de su tiempo a la pedagogía que en su tiempo se llama la pedagogía científica la pedagogía moderna en realidad para él es una pedagogía vacía buena vacía de contenido por eso le está entendiendo siempre está diciendo lo importante no es saber cómo enseñar sino qué enseñar y para qué lo repite una y otra vez de los mejores qué y de los mejores para qué surgen los mejores cómo un poco la frase Nietzscheana teniendo el fin los cómo tienen su detrás de él todo ese es el tema de los paradigmas que está de alguna manera planteado a su manera en Amor y pedagogía Amor y pedagogía es un relato por una parte de cuestionamiento de la pedagogía pero por otra parte de defensa del amor y sus distritos de los afectos de las emociones de los sentimientos de aquello que se ha ido de alguna manera es capaz de quedar más del agua de nábol hay estudios ahora actuales por actualizar rápidamente sobre cómo la afección los afectos han ido desapareciendo a tal punto que aquí por ejemplo en Murcia yo como educador como profesor de pedagogía de social educación social he tenido la oportunidad con mi universidad de visitarte donde hay grandes problemas que hay son salud problemas de los chicos con salud mental y de conducta he visto un chico meterse un lápiz por aquí y sacárselo por aquí si hay chicos tirar a su madre por el barcón y después tirarse hay problemas en centros específicos de nuestra comunidad que se dedican a proteger a pesar de que él le era otro de los capítulos que hay que abordar es el tema de la diferencia el valor de la diferencia y el valor de la infancia tiene un texto sobre la infancia que a mí me recuerda mucho a Hannah Arendt el tema de manatralidad educamos a los chicos porque surgen al mundo la educación juega en el mundo y nosotros jugamos con él y evitar que la educación juegue con los afectos es otra de los temas que se plantean en amor y en la vida está en sintonía con el tema de los tiempos claro bien que el regeneracionismo de alguna manera estaba diciendo y Costa decía escuela y dispensa Cosío decía aquí la única manera de salvar a España del reclive colonial del analfabetismo hemos podido hallar datos sobre el número de analfabetos todavía sobre los presupuestos que tenía institución pública todos esos datos los tenía una mujer los que saben porque lo tenía porque como rector de la universidad él tenía derechos tenía deberes con todo el distrito universitario sobre las facultades sobre las escuelas normales y sobre las propias escuelas él revisaba expedientes repisaba promoción permutas valoraciones reclamaciones estaba al día de todo eso y que era una misión muy tranquila del tema termino voy a terminar porque sé que ya me voy a pasar la historia es muy bonita la historia es la historia de un tipo que desde el momento se plantea se plantea es decir quiero tener un hijo y quiero que ese hijo se convierta en genio por amor y fiel de la pedagogía y tiene que ser justamente lo tiene que ver con la mujer adecuada deductivamente el matrimonio tiene que ser deductivo por medio de la razón y no de la pasión elija a la mujer adecuada dos minutos y termina elija a la mujer adecuada en Marina del Valle en la vez de amplias careras y techos urgentes esta tiene que ser una buena moza y siguiendo los preceptos de Rousseau que naturalmente está capacitada para él él no cree en la mujer cree que es ineducable y la mujer es ineducable la mujer gesta pare y lacta y por tanto si gesta pare y lacta pertenece al orden de lo biológico y el sistema linfático el hombre no porque eso tiene más sentido común sentido creativo la eligen pero cuando va por la vía esta deductiva va a declararle su amor se cruza una mujer por medio que se llama Marina del Valle la primera de la madre león es ineducable es ineducable me recuerda mucho a las nociones de experiencia antes de ir a mí pero a pesar de que me encargaré de educarla la plantea como 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 la plantea que coma a lupias mucho fósforo para que el chico salga aparentemente género pero las cosas no ocurren así el plan no hace la vida la acción no debe seguir al pensamiento la acción trazará el pensamiento y trazará la vida muy más chaleadamente finalmente el niño que surge al apolodoro va siguiendo las recetas pedagógicas pero a ello no le funciona se enamora de una chica clarita pero no dice textualmente y atribuladamente no sé cómo no sé no ha desarrollado sus afecciones todo es pura ciencia pura finalmente ve que trata de conquistarla quiere una novelita pero la tal clarita se enamora de un tico que la abraza la apasiona la empuja y la tiene fascinante ¿qué ocurre? clarita se decide por el Federico y él queda solo a punto de suicidarse pero entre ellas entre ellas entre ellas aparece don Federico el Federico entre ambos males algunos han dicho que es el anterego de un amor yo no lo sé pero evidentemente el hombre que la aconseja déjale déjale cuando el padre le da consultar déjale 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 va a hacer travagancia que es travale que es travale realmente el chico acaba suicidándose y este que es un fanático el Palabito Carrascar es el padre de Abolodoro que es un fanático como todos los fanáticos es un estúpido y un intolerante se da cuenta de que su hijo se ha suicidado pero sabe que al mismo tiempo para mantener eso de la determinada ha dejado ha dejado embarazada a Pepe la cría ¿eh? tenemos futuro tenemos futuro y acaba el texto diciendo y acaba el texto y ya y ya por esto como estoy pasando acaba el texto diciendo a este me encargaré de educar luchoso le aplicaré la pedagogía la actual en su pureza amor y pedagogía son incompatible no hay posibilidad la alternativa es muy larga y no es el momento es que después se puede superar el debate hablamos un poco muchas gracias vamos a ver si puedo intentar rematar y a la vez de algún modo sistematizar para que estas presentaciones brillantes ingeniosas tengan también una cata donde poner un mínimo de oro yo siempre utilizo con las clases una carta que escribe un amuno en 1901 a Federico de Urales que es un alias del padre de la que fue ministra de la república y única ministra anarquista con Sein que fue ministra de la república de la república de la república y que donde le pregunta por favor don Miguel dígame usted cuáles han sido en su vida sus influencias importantes una carta brevísima yo les voy a a dar lo que va diciendo el propio Miguel de Unamuno hasta el punto en que quiero centrarme que es el sentimiento trágico que fue mi niñera de un niño endeble taciturno y melancólico una familia vascongada de austerísimas costumbres con cierto tinte cuáquero a mi padre no lo conocí la influencia ha sido pues de mi madre fui de chico devoto en el más alto grado dice cercano al misticismo cuando se va a estudiar dice bueno en el pachico de paz en la guerra hay muy buenas hay muchas cosas de mi infancia cuando se va a Madrid a estudiar en el año 80 y ve todo el debate acerca del positivismo que se está haciendo como en Europa a fin de siglo empieza él dice en su empeño de racionalizar mi fe y es claro el dogma se deshizo en mi conciencia quiero decir con esto que mi conversión religiosa tal de su nombre dice fue evolutiva y lenta que habiendo sido un católico practicante y fervoroso dejé de serlo poco a poco en fuerza de intimar y racionalizar mi fe en puro buscar bajo la letra católica el espíritu cristiano luego habla de la filosofía de cómo se llegó y luego dice la carta no estaba fechada pero este párrafo nos da que es de 1901 se hará cosa de cuatro años atravesé una crisis íntima que ahora hablaremos la famosa crisis de 1897 que sería larguísimo darle detallar a cuenta fue un periodo de terribles angustias que reflejé en mi Nicodemo dice bajo aquel golpe interior volví o quise volver a mi antigua fe de niño imposible a lo que realmente he vuelto es a cierto cristianismo sentimental algo vago al cristianismo llamado protestantismo liberal ¿a qué se está refiriendo Miguel de Unamuno? bueno hemos hecho un recorrido en el cual estamos en el sentimiento trágico de la vida es un libro que se publica en sus 12 capítulos desde diciembre de 1911 a diciembre de 1912 en una revista de la época y que luego aparecerá como libro y ahí está una reflexión autobiográfica donde Unamuno ajusta cuentas consigo mismo y con todas sus crisis se ha hablado de la crisis de fe de 1880 esta que les digo cuando llega a Madrid y ve el ambiente que hay y deja la crisis de 1897 es la del nacimiento su hijo nace en 96 su hijo Raimundín tiene una una meningitis y esa meningitis le va a provocar una hidrocefalia y esa hidrocefalia le va a llamar a la muerte cuando el niño tiene 7 años Unamuno eso es esa es la crisis que él llama la grande pero también está hablando de otras crisis la crisis de la razón que se está produciendo en Europa con la sustitución de un modelo positivista que está llevando a lo que el sentimiento trágico de la vida dice muy bien en sus páginas finales va a ir a la primera guerra mundial esa crisis ¿a dónde nos ha llevado? ¿a dónde nos ha llevado el renacimiento la reforma y la revolución? a abandonar toda una serie de valores que teníamos y ahora ¿qué nos llega? la nueva inquisición la ciencia el cientificismo siempre entiendan por favor es un diagnóstico que hacen muchísimos filósofos en ese espacio de tiempo y ese hombre que está filosofando ¿quién es? ese hombre que hemos dicho aquí que él se caracteriza por su egotismo por ese plurito de hablar siempre de sí mismo él nos lo dice en el capítulo primero del sentimiento trágico de la vida el hombre de carne y hueso el hombre de carne y hueso el que nace sufre y muere sobre todo muere el que come y bebe y juega y duerma y piensa y quiere el hombre que se vea quien se oye el hermano el verdadero hermano el filósofo tiene que ser un hombre de carne y hueso y si no es un pelante dice un amigo como siempre que no tiene nunca como han dicho mis compañeros de mesa esa miedo a contradecirse o a tener que pedir disculpas o lo que sea sigue también a un filósofo que él ha frecuentado que es Frederico Nietzsche recuerden aquello que decía Nietzsche solo los imbéciles y los santos no se contradicen siete veces al día la contradicción la paradoja es un elemento aquí estoy viendo la cabeza de un alumno por aquí que hizo un brillante trabajo sobre la paradoja como método en un amuno luego que no creamos que es algo que puede parecer aparentemente una contradicción sino que es un juego en el que un alumno le está desarrollando les decía que esa pérdida de sus sucesivas fes la fe religiosa primero la creencia en la ciencia y en el progreso en la humanidad la confianza posteriormente durante su etapa en el socialismo y en sus posibilidades de regeneración moral si vemos cómo ha ido abandonando después de cuatro o cinco años de más de doscientos artículos en el socialista deja reniega se va vuelve lo deja luego se va a ir contradiciendo hasta llegar hasta el último hasta el último momento y ese sentimiento trágico de la vida ¿qué es? es el ansia de inmortalidad que tiene el hombre porque tiene un pánico cerebral a la muerte y tiene que vivir entre esa tensión que lo lleva en la agonía del cristianismo su libro primero aparece en francés en el año 21 cuando aparece en francés por primera vez luego se traduce aquí y que es un diálogo con Blas Pascal aquel que decía que tiene el corazón en razones que la razón desconoce y en esa tensión entre razón emoción sentimiento está don Miguel y don Miguel lo hace de un modo como hoy mucho auténtico se está jugando su vida y está jugando su vida en cada línea la angustia la angustia de un hombre de carne y hueso que debate su existencia entre el deseo de creer y su incapacidad afectivo racional para hacerlo surgiendo así la paradójica consecuencia de aportar al pueblo un consuelo en el que no cree ni en el que pueda beneficiarse él lo ha dicho y se le van a echar encima por eso y por muchas cosas más que fe es crear lo que no vemos no creer lo que no vemos que decía mi viejo catecismo luego ahí aparece un modo de aproximación a la religión y al cristianismo que va a ser muy 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 criticado por la iglesia de su tiempo que eso necesitaría otra conferencia aparte estamos hablando del conflicto en el seno de la iglesia del llamado cristianismo liberal aquí en España sería tal pollo que el papa León XIII tiene que hacer una encíclica para los católicos españoles pero aquí hay una cosa que es siempre lo de un amuno que es como un amuno ha sido un protestante eso que dice yo soy protestantismo liberal pero ¿por qué? porque precisamente la línea de reflexión que coge un amuno de acercamiento y de llegar a Dios es la vía interior no es la vía atomista para decirlo en términos sino es la vía agustiniana San Agustín había dicho en la ciudad de Dios no le forasire interipsum red in interior de homine habita perdidas estamos con la que nació no vaya afuera en el interior de las cosas en el interior del hombre habita la verdad y un amuno siguiendo como lo han hecho otros esa escesis que han hecho en la mística hace esa reflexión interior y ahí está donde ese hombre se nos va rompiendo muchas veces consigo mismo y con la vida como una tragedia evidentemente pero donde el amor le aparece porque la vida nos dice en la creación del amor vemos los contrarios la contradicción como le vuelvo a decir y su ataque y su certero análisis del catolicismo dice el catolicismo